Una sola persona, vamos a hablar, que es muy importante para Córdoba, es que hoy trabaja en el Polideportivo Carlos Ceruti. Uno de 44 jugadores es campeón del mundo. Es uno de los cordobeses de los seis que se han levantado la Copa. Y además, es el jugador con más presencias en la historia del Club Atlético Talleres en AFA, con 453 partidos jugados. Miren estos números, si no serán grosos y muy buenos. Impresionante. Vamos, por supuesto, primero a entrar. Hola, ¿cómo le va, señor? Buenas tardes, ¿cómo le va? Estoy buscando a Lacato Viedo. Ah. ¿Trabaja acá? Sí, trabaja acá. ¿Me puede llevar a su oficina? ¿Cómo no? Bueno. Vamos a hablar acá con su nombre, señor. Miguel. Miguel. Bueno, Miguel, ¿me avisa dónde está la oficina de Lacata? Muy bien, por acá. Bueno, vamos. Vamos a conocer la oficina de este campeón del mundo, como lo es Miguel Ángel Lacata Oviedo. Bueno, esta es su oficina, ¿no? Esta es la oficina de él. Ah, muy bien, muy bien. Acá trabaja Lacata Oviedo. Acá está Oviedo. Me imagino que es un placer trabajar con él, ¿no? Sí, sin duda. Es decir, me siento cómodo. Me siento cómodo cuando trabajo con él. ¿Como Miguel o como Cata? Como Cata. Mi nombre es Miguel Ángel Lacata Oviedo. Ahí está. Hola. Hola. Hola, crack. Grande campeón. Ahora sí, estamos con Miguel Ángel Lacata Oviedo. Con todos esos números presentados. Entonces, campeón del mundo de 1978. Gracias por recibirnos en tu lugar de trabajo. Por favor. Es un honor para mí que vengan a hacer una nota acá, en lugar de trabajo. De trabajo realmente porque me siento muy bien en este polideportivo. Es decir, que hay dos lugares. Mi casa y el polideportivo. La cancha, me imagino. Y la cancha, obviamente. Sin duda. ¿Por qué no salió campeón del mundo ni en una cancha de fútbol? ¿Hace muchos años que trabaja acá? 16 años. Y siempre trabajé de chico, trabajé. Nunca se me cayó nada. Sigo trabajando hasta que me dé la fuerza y después veremos. Me va mostrando su lugar de trabajo. Un lugar que todos conocemos. Por supuesto, como es el polideportivo Carlos Ceruti. Polideportivo que todos conocemos. Es decir, donde compite, donde juega la Liga Nacional Atenas. Este es el trabajo mío. Acá me puedo desplazar. Puedo caminar. Lo camino por la institución. Es decir, como en aquel época, cuando caminaba las canchas. Bueno, ahora los espacios son mejores. Hablamos del fútbol, del polidebásquet. Exactamente. Sí, siempre lo veo. Nada más, no los practico. Porque no es mi fuerte. Pero, no, me siento bien. Me siento cómodo haciendo lo que hago. Y bueno, acá estamos todos los días. Bueno, acá está mi imagino. Uno se pregunta, campeón del mundo. Hoy día los futbolistas ganan millones y millones de dólares. Vamos a ingresar a la cancha. Y dice uno, bueno, el futbolista que es campeón ya está salvado económicamente. Pero, en tu caso, ¿por qué decidiste seguir trabajando? Porque, de chico, siempre tuve alguna actividad. De chico trabajaba, ayudaba a mis padres, a mi padre. Y me enseñó que el trabajo es fundamental en una persona. Entonces, de chico me dice trabajador y lo sigo haciendo de grande. Una cuestión de valores, ¿no? Exactamente. Hay muchos casos. Yo creo que mucho de lo que yo tengo ahora se lo debo a mi viejo. Porque fue una persona que siempre me apoyó en la decisión que yo tomaba, me apoyó. Y bueno, ahora la verdad que me está haciendo sentir bien toda la enseñanza que me dejó. Bueno, no me voy a poner, no me voy a emocionar. Pero realmente fue... Uno habla de su familia, me imagino, siempre que llega, ¿no? Sí, sí. No, exactamente. Mi viejo fue fundamental en mi vida. Tanto en mi vida privada como en mi vida profesional, que fue el fútbol. Claro. Y hablando de fútbol, hablamos de ese campeonato del 78. Uno de los cuatro cordobeses que levantaron la copa. ¿Cuánto pesa la copa? ¿Es pesada realmente o no? Sí, es pesadita. Pesa... Estás un poquito más de los 7 kilos y no tiene más. Es decir, que es un trofeo único. La verdad que muchos de los chicos que practican fútbol quisieran levantar ese trofeo porque es lo máximo. Es decir, uno cuando practica el fútbol, ¿qué es lo que quiere llegar primero? Es vestir la camiseta de la selección. Sin duda, es un orgullo que lo voy a llevar de por vida. Y después levantar la copa, bueno, ya prácticamente uno se siente comercializado. Ya está. Y que no hay un logro máximo que ese, ¿no? No, no, no. Este yo creo que lo supera todo. Y bueno, yo tuve la suerte de levantar la copa del mundo. La suerte de que el estrellito, esa primera que nosotros presentamos en nuestra camiseta, sea parte del 78. Hay muchas cosas que... Que se presenta todo eso, ¿no? Que se presenta todo, exactamente. ¿Y hoy en día cómo se vive siendo campeón del mundo? Mi vida es normal. Sigo haciendo lo que hago, una rutina que por ahí me gusta. Me gusta hacer la rutina que hago. Me levanto todo el día. Le sirvo el desayuno a mi señora Gladys. Me vengo para acá, para el Ceruti. Paso la tarde con Ramón Báez, que es mi compañero también de oficina. Bueno, la verdad que la paso muy bien. Y después vuelvo a casa y haciendo la vida normal. Bueno, nunca se les subió la fama. Hoy en día, ¿cómo ves a los más jóvenes que por ahí pasó mucho tiempo del 78? ¿Te reconocen cuando te ven en la calle? Bueno, generalmente la persona es grande. Los más chicos no, por ahí no te tienen en cuenta. Sin duda. Y es entendible que piensen de esa forma. Pero la gente grande todavía te recuerda, te saluda. Te dice, ¿qué jugador que era este? O si tuviera nuestra época, viste. Cosas así que siempre se le dice. ¿Cuánto ganaría un jugador de esta categoría? Y bueno, esas son cosas que por ahí te alientan y te animan. Y te dan ganas de vivir. Sí, sin duda. Bueno, la Cata, por supuesto, el placer de estar en Seguimos Hoy. Nos está escuchando. Así que te voy a acercar el auricular para que lo escuchemos a Manuel Sánchez, que también te quería saludar, por supuesto. Hola, Cata. ¿Cómo anda, campeón? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola. Qué lindo verte. Y verte así, entero, entero, que está para ponerte los cortes y salir a la cancha. Sí, vos sabés que antes de venir para acá tuve que pasar por la peluquería. Ah, muy bien. Está tipo un maquillo. Escucha. Y bueno. Desde aquel entonces y hoy se ve, son coquetos, ¿no? Se peinan, se cortan el pelo. Hoy tiene hasta peluquero el plantel. Sí, exacto. Cuando salí de casa, mi señora me vio para ver cómo estaba vestido. Me dice, muy bien, ahora se puede presentar ante las cámaras. La directora técnica. Cata, la pregunta es la siguiente. Me imagino que ustedes con los muchachos se deben comunicar de vez en cuando con WhatsApp y ese tipo de cosas. ¿Te has podido comunicar para saber bien qué le está pasando a Daniel Pasarela, al gran capitán? Mira, nos estamos comunicando permanentemente. Siempre hay informaciones. Nosotros tenemos el grupo de campeones del 78. Sena Contugidora también, que es otro de los grupos que tenemos. Y ahí pasamos toda la información de lo que le pasa a uno, lo que le pasa al otro. Y casualmente empezamos a conocer lo que le pasaba a Daniel por el tema este de la información. Uno, no sé de dónde salió esa información de que Daniel tenía este problema. Yo no sé si será cierto o no. No sé si será un hecho, no sé, de la radio, de la televisión. No sé, la verdad es que no tengo conocimiento. La señora sacó un comunicado donde dice que está bien, Daniel, que tiene un poco un problema de desorden nada más, que es producto del contagio del COVID. Es lo único que sabemos. No hay algo cierto, real, que nosotros podamos decir, sí, le pasa esto a Daniel. Está bien, está bien, está perfecto. Está bien, está bien, está perfecto. ¿Puedo...? Yo, Ricardo, te quería preguntar porque había visto... Sí, no, no, ahí recién vi que decir que tenía dos grupos, ¿cierto? Sí. Son grupos de WhatsApp. Uno se llama Campeones 78, otro Sena Contusidolos. ¿Quién es el más activo en el grupo? ¿El que manda las memes? ¿El que siempre está ahí? ¿Como protagonista en las conversaciones? No hay, no hay uno de los integrantes. Sí, por ahí la señora de Mario, Mario Kempes, Julia Marcano, creo que es la que está mandando siempre la información, las primicias, y bueno, y nos hace saber a todos. Ah, porque es grupo así, futbolistas y sus esposas. Exactamente, sí. Ah, también están todos juntos. ¿Tienen marca personal? ¡Claro! ¿Tienen marca personal? Con unos 15 días se sumó a Adriana, la señora del conejo Tarantini, también forma parte del grupo nuestro. Pero qué linda, Miguel. Y ahora sí, Ale. No, estaba pensando que se viene un Mundial. ¿Cómo nos gusta soñar? Los argentinos somos tan fanáticos, vivimos el fútbol de una manera tan particular. ¿Qué pensás? ¿Cómo ves cómo se viene este Mundial? ¿Qué soñás vos también? ¿Tienes ganas de festejar? ¿Vos sabés que cada vez que se acerca un Mundial, siempre se hace nota con respecto a la vivencia que uno ha tenido como jugador de selección, a lo que ha pasado estando en la selección. Yo sueño con que juego todavía. Y que en flaco menos ti me da indicaciones para cuando entra a la cancha. Es una cosa que ya... Es decir, me quedo tan grabado, pero la idea sería buenísima de que nosotros pudiéramos participar la gran mayoría de los campeones del mundo que pudieron estar presentes ahí en Catar para ver nuestra selección. Que te digo más, va ilusionado no solamente a los campeones del mundo, sino a todos, a toda la sociedad argentina, creo que está ilusionada con esta selección. Esperemos que hagamos un muy buen papel, que podamos de una vez por todas levantar o que le pongamos la tercera estrellita en nuestra camiseta. Sería hermoso. Pero bueno, sería lindo poder estar presente ahí. Estar alentando, que ellos vean a estos viejos campeones del mundo y se incentiven de alguna manera. Miguel Cata, ¿Nafa los está apoyando ustedes en ese sentido? Con estos pedidos que estaría bueno, por supuesto, que se reconozca el campeón, que viajen a Catar, pero que también Ruggeri estuvo hablando sobre el tema de ese apoyo que no tienen generalmente un apoyo completo. Mira, la vida del campeón del mundo por ahí se hace medio complicada porque ves como persona pública, entonces todo lo que pasa alrededor de él siempre va a ser noticia. Sí, está ayudando a AFA, está ayudando con una cifra, digamos, media, media baja para la situación que se está viviendo. Ha habido un reclamo de parte de los jugadores y un pedido, no un reclamo, sino un pedido al presidente de AFA a ver qué posibilidad había de que se pueda incrementar esta cifra. Eso es lo único que te puedo decir. Y bueno, pero sería bueno que eso fuera positivo para nosotros. Con respecto, quiero aclarar en este tema que salió... ¿El tema de las camisetas? El tema de las camisetas tan famosas. Es decir, que no he vendido ninguna camiseta, yo las mantengo a todas, no voy a negociarlas, porque esas me pertenecen a mí, no me las van a quitar, no me las voy a... Es decir, son mías. ¿Camisetas que están por todo el mundo? Había jugadores, compañeros, que habían vendido la camiseta por necesidad, eso lo dije, no en el caso mío, donde también nos mencioné que mi camiseta, están siendo vistas, expuestas ahí en el museo, que tiene Gustavo Faría, en el Estudio Kempes. Bueno, ahí hay tres camisetas que me pertenecen. Esta es la pauta de que, si son de otros equipos, todavía la mantengo, no voy a vender una de las mías. No, eso nunca va a suceder. Bueno, Juanpi, la verdad, tenemos ganas de ir a abrazarlos. Porque tenemos ganas... Es más, uno, cuando te escucha, Miguel, la verdad es que tiene ganas de dar un abrazo de gol, porque el fútbol nos ha dado tantas satisfacciones y alegrías, y en un contexto como este, que los necesitamos, nos quedamos ahí con ganas de festejar. Juanpi, el cierre, como siempre, es tuyo. Desde ahí, desde el móvil. Bueno, sí, justamente para, antes que nada, el placer de estar con otro campeón del mundo. Recordemos que hace poco estuvimos con Mario Alberto Kempes, ahora estamos con la Cato Oviedo, agradecerte, por supuesto, la predisposición, hacer ese chiste inicial, ese jueguito. Y bueno, contarnos a tu edad, en tu momento, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño. Tuviste campeón del mundo, tuviste una familia hermosa. ¿Te queda algún sueño por cumplir? Quisiera tener un hijo, viste, con mi señora. No, 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 eso no va a suceder. No, 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 eso fue otra broma. Fue una broma como el comienzo. No, no, poder estar presente en el Mundial este, en este Mundial, sería para mí, para mi familia, si pudieran invitar, la verdad que sería hermoso poder estar ahí. Y bueno, y otra cosa, que Dios me dé salud, que a mi señora le dé salud, que a mis hijas, a mis nietos, es decir, que todos estén bien. Yo generalmente siempre le pido a Dios todas las noches para que el día siguiente estén bien. Eso es lo que más deseo. Ojalá. Bueno, le puedo pedir al sonidista si me puede hacer como un efecto de gol, así termino este móvil con un abrazo de gol. Ahí está. ¿Qué les parece? Sí. Le damos un tiempo, le damos un tiempo. Esperá que lo encuentre. Ahí está. Dame un tiempito. Preparame una jugada. Yo te doy el pase, tú, tú, ahí está. Y mayor te lo relata. Fue una pelota imaginaria, mirá. Ahí va Juan Pablo, la avise, la toca para la Cata Oviedo, patea. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Ay, el estadio! ¡Ay, el estadio!